Era un día 7 de marzo Era un día 7 de marzo No se le vaya a olvidar Que le dio muerte a Gavina Sin darle oportunidad Sabía que era gallo bravo Los que nacen en San Juan No los estén torturando Llévenlos a fusilar De los 7 que agarraron Ninguno sabe cantar Lo que me pesa y me duele No haber podido pelear Adiós le digo a Don Neto También a Caro Cuncero No los volví a saludar Con ese abrazo cuncero Me adelanté en el camino En el cielo los espero Su canción puño de tierra Y bohemio de afición Con un mariachi tocando Lo acompañó en tal canción Gavina, sal y doceta A todos le dice adiós Gavina, sal y doceta Gavina, sal y doceta